El pistolero El recién llegado escrutó a los parroquianos que a esa hora había en el salón. El cantinero se enderezó al verlo en trash. Los ojos del mofletudo mesonero fueron a posarse en otro hombre, el que sentado a una mesa daba término al desayuno de esa mañana. Los otros dos parroquianos siguieron las miradas del mesonero y pagando apresuradamente lo que habían consumido, salieron esquivando al bulto a Ted Buckner. Hola, Fred. Hola. Que te aproveche, Wild. El llamado Wild alzó la mirada sin expresión hasta el joven. Este se había plantado delante de la mesa con las piernas abiertas y las manos rozando las culatas de sus colts. Ya estás aquí, Ted, ¿no? Así es, Wild. Supe que había llegado y me dije, voy a ver al amigo Wild, a mi viejo maestro, y charlaremos un poco. Hace poco llegué aquí, Ted. Tuve que escapar de la frontera y por el momento estoy bien aquí, en este pequeño pueblo. Sí. Muy pequeño para que quepamos los dos en él, Wild. ¿No te parece? Bien sabes que yo soy el león y tú el cachorro. Ted puso un pie en el asiento de la silla y apoyándose en el muslo acercó su cara a la de Wild. Pasaron esos tiempos en que me enseñabas a manejar un colt. Es curioso. Una vez te salvé la vida, estabas herido de muerte y el sheriff y los suyos te iban a colgar. ¿Recuerdas? Entonces tú tenías apenas dieciocho años. Ahora tienes veinticinco, Ted. Y crees que eres el mejor de la comarca, ¿no? Te equivocas. Si te salvé la vida, era para que conocieras lo que es ser el mejor. La próxima vez que encuentre una víbora a punto de aplastarla, lo haré yo mismo. Hace siete años tú eras el mejor, Wild. Pero ya te has vuelto viejo y tu mano no tiene la agilidad y rapidez necesaria. Por eso te aseguro que no habrá otra próxima vez para la víbora que aludes. Ted se volvió a parar con las piernas abiertas. Wild comprendió que el joven deseaba matarlo. Comprobar si aún soy rápido o no te costará la vida, Ted. Pero si estás seguro de ser más rápido... Adelante, muchacho. Wild se había puesto rápidamente de pie echando atrás la silla. Este escenario es muy pobre para el final del drama de un pistolero, Wild. Deseo que todo el pueblo te vea morir como un hombre. Luchando por tu supremacía. Ajá. Quieres muchos testigos, Ted. ¿Está bien? Al final seré yo quien venza, Ted. ¿Al final de qué? Sí. Dentro de cinco minutos estarás muerto, Wild. Lo siento. Créeme que lo siento, pero... debo matarte para reinar yo solo. ¿No hiciste tú lo mismo? Además... ¿Qué te depara la vida? Tienes 50 años y siempre estás huyendo de un lado a otro. Pero... Debieras agradecerme que quiera poner término a tus vicisitudes, Wild. Te doy mi palabra de que han de recordarte como un valiente. Fred, el mesonero que observaba la escena desde su mesón, se dio cuenta que Wild era hombre muerto. La ventaja estaba de parte del joven Wagner, no porque fuera más rápido que Wild, sino porque éste estaba acabado anímicamente. Abandonaron la cantina y salieron al medio de la calzada, plantándose en ella a una distancia de diez pasos entre uno y otro. Ted sonreía satisfecho como si ya hubiese abatido a su rival. Wild, taciturno con el sombrero echado sobre la nuca, meditaba. ¿En qué? ¿Estás listo, Wild? Lo estoy. Pero quiero pedirte un favor. Si muero, te ruego que te hagas cargo de mi caballo árabe. Es un valioso animal. Todo lo que lleva el caballo es tuyo también. ¿Me prometes que lo cuidarás, Ted? ¿Estás haciendo tu testamento? Tal vez. ¿Lo prometes? Está bien. Tu caballo será mío. ¡Vamos! ¡Saca! Wild vaciló un instante. Su mano derecha se movió nerviosamente muy cerca de la culata. Pasaron treinta segundos y entonces, Wild sacó. Las uñas del cachorro estaban muy bien afiladas. Lentamente, con un corte en la mano, se acercó al caído. ¡Oh! ¡Ted! ¡Ted! ¿Me prometiste que... que el... que el caballo... ya lo oíste, Fred. Me legó su caballo y todo lo que él lleva. ¿Lo oí? ¿Qué ha pasado aquí? Hola, Sheriff. Nada más que un duelo. Wild perdió. Fred... ¿Viste todo? Así es, Sheriff. Fue un duelo, yo lo aseguro. Está bien. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo se llama usted? Ted, Wagner. Escúcheme, Wagner. Si bien es cierto que le ha hecho un favor a este pueblo... acabando con un indeseable como Wild... quiero advertirle que si no ha abandonado este pueblo antes del atardecer... lo meteré entre rejas. ¿Está claro? ¿Bajo qué cargo, Sheriff? Bajo cualquiera. Los ojos del pistolero chispearon... y con gusto habría sacado su colt de la derecha... y agujereado la cabeza del Sheriff, pero... él no era un asesino. Ted, Wagner mataba solamente en defensa propia... o en un duelo, aunque éste fuese provocado por él mismo... y sobre ventaja inicial. Está bien, Sheriff. Me largo. Hasta la vista. Ese muchacho acabará muy mal, Sheriff. Ya lo creo, Fred. Pero su vida será más corta que la de Wilde. ¡Percival! Señor, diga. Tómale las medidas a Wilde para el ataúd... y pase la factura a mi despacho. Está bien. Música Música Backner se dirigió al establo donde Wilde había dejado su caballo. ¿Qué se le ofrece? Vengo por el caballo de Wilde Usted lo mató hace cinco minutos Exacto Su caballo me pertenece ahora Lo siento, pero eso tendrá que decidirlo el sheriff ¡Pedazo de imbécil! ¡Toma! ¡A que aprendas a hablar a Ted Wagner! Si bien Ted derribó al gigantesco herrero de un golpe de puño en la mandíbula Este no era un alfeñique y recuperándose, se lanzó a su vez contra el pistolero Evidentemente Wagner no podría contra aquel toro y de un soberbio golpe El herrero lo lanzó contra el portón y entonces se dispuso a rematarlo Pero Wagner, rápido como un rayo, extrajo un colt y desde el suelo mismo disparó ¿Oye eso, sheriff? Sí, sí, fue en el establo Cuando el sheriff corría hacia el establo De él y a todo galope salía Ted montando el hermoso caballo negro de pura sangre arma El sheriff disparó pero sin acertar Poco después Wagner salía del pueblo Media hora más tarde, el sheriff y tres aislantes salían tras la pista del bandido Lleva un magnífico caballo, muchachos Será muy difícil darle alcance Por lo menos, lo intentaremos Ah, es inútil Hemos perdido su rastro Regresemos, muchachos Enviaré un mensaje a los demás alguaciles Ted detuvo su potro negro y sonrió satisfecho Eres un espléndido caballito Esos estúpidos no han podido contigo Después de todo, Wael me hizo un buen obsequio, ¿sabes? Eso no lo entiendo bien ¿Por qué querría obsequiarme una joya como tú a su victimario? De todos modos Gracias, Wael Ted desmontó, quitó la silla al potro Y luego se dispuso a beber un poco de café Seguro ya de que el sheriff y su gente no le seguían Bebió la infusión y luego se tendió sobre las mantas A descabezar un sueño antes de proseguir Rumbo a la frontera no muy lejana Y... Ted Buckner se quedó dormido Fue despertado por el renchar de caballos De inmediato se puso de pie echando mano a sus dos revólveres Ante él había una partida de diez mexicanos montados que le apuntaban con sus fusiles Buenas tardes, mi señor gringo Somos de la hacienda Los Manzanos Y vamos camino a Tombstone Cuando pasábamos por aquí Fuimos ese hermoso potro negro ¿Es suyo? Por supuesto Sí, que es lindo, ¿sabe? Andamos tras un cuatrero, señor Un bandido que robó el caballo del señor Jiménez, nuestro patrón No he visto a nadie desde esta mañana por aquí Pero nosotros hemos visto al caballo robado, gringo Muchachos, agárrenlo ¡Un momento! ¡Qué demonios! ¿Qué es lo que hacemos con los cuatreros? ¿No te creís tan estúpido que hubo para quedarte cerca de la hacienda con ese potro robado? ¡Ustedes están equivocados! Yo no robé nada Ese potro me lo dio Wild Lo juro Yo no lo robé Él me lo dio ¡Eso está bien! ¡Para que se hagas el resuello! ¡Un muchacho! ¡Llévenlo a ese árbol! ¡Vamos! Por favor Por favor Podemos ir a Tombstone y ahí el sheriff Pero Ted no continuó Si lo llevaban a Tombstone El resultado sería el mismo La orca Ted pensó rápidamente mientras los mexicanos lo empujaban al árbol Podría recurrir a un truco ¿Y bien Gringo? ¿Qué pasa con el che de Tombstone? ¡Escúchenme muchachos! Este caballo Era de Wild Es decir Él lo montaba Cuando yo lo maté Quiero decir Antes de matarlo Él me lo regaló ¿Qué le parece de historia muchachos? ¡La cuerda José! Con un movimiento certero José envió la cuerda por sobre una rama Dejando caer el nudo corredizo a unos dos metros de altura ¡Póntelo en el potro muchacho! ¡Que muera desde el caballo! ¡Suélteme! Por favor Por favor Señores mexicanos Por favor Se los suplico Deben escucharme ¡Yo lo robé ese caballo! ¡Yo lo robé! ¡Anuda bien la cuerda José! ¡Pues está bien anudada Chucho! ¡Bien! ¡No! ¡Hasta la vista Gringo! ¡No pueden hacerme esto! ¡Yo! 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 Meo el anca del animal negro y este partió El dogal cortó la súplica de Ted Cuyo cuerpo quedó balanceándose en el aire Agitando las piernas con desesperación Mientras la lengua buscaba dejar paso al aire Vivificador Un minuto después Todo había concluido Cuando los mexicanos llevándose el potro negro regresaban a su rancho Ted Buckner quedaba inerte colgado del cuello Si él hubiese podido ver y oír Sin duda habría visto aquella sombra que se acercó a sus pies Y la voz que susurraba desde el más allá ¿Lo ves, Ted? Al final fui yo el vencedor Dos simpáticos cuentos muy diversos para... Que duerman en paz esta noche Dos simpáticos cuentos muy diversos para... Dos simpáticos muy diversos para... Dos simpáticos muy diversos para...